La princesa María La princesa María La princesa María La gent d'aquell poble vivia molt contents Però al voltant del poble vaig aparèixer un trap que podia caminar, volar i nedar Tienes muchas ganas. ¿Está bien? ¿Josra? ¿Heu sentido esto? ¡Sí! ¡Tienes muchas ganas! ¡Sí que he de hecho! El trapo comenzó a agafar las ovejas y experimentarse. Después, los cortes se les caían. Cada día vienen a buscar más alimentos. Si no quedan, no esperan ya. ¡Oh, qué ganas! ¡Que mismo aquí está gallina! ¡Encara tengo más ganas! ¡No nos queda nada perdonarte! ¡Dónde te menjaré a ti! ¡No, no! ¡Eso es más duro! ¡Ves que estén muy dolentes! ¡Ves que andré a crever! ¡Tienes muchas ganas de todo el día menjaré a tus canciones! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 y ganar a la cobaladera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.